Tenemos un poco, sé que acabáis de grabar el... Sí, tenemos algo muy especial hoy. Ah, pues ya. Sí, mis fans ni saben lo que es. Hola. ¿Puedo decirles? Claro, claro. Mira, muchas veces mis fans con el último álbum me estaban diciendo necesitamos más videos, más videos musicales para tus canciones y pues yo decidí que con Amantes quería hacer como un vlog style music video, un video musical inspirado de todo mi tiempo aquí en España porque como te dije antes, España es un lugar muy, muy especial para mí y quería llevarlos en esta aventura conmigo durante todo este tiempo aquí y tengo un video clip de lo que va a ser el próximo video exclusivo solamente para ustedes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!